¡Suscríbete al canal! En la pirotecnia que iba en una camioneta, lo que originó una inmediata explosión que hirió a las personas que se encontraban cerca de la unidad. Los heridos, entre los que se contabiliza a una menor de edad, fueron llevados al nosocomio de Acatlán. Tras la desgracia las autoridades municipales lamentaron lo sucedido al tiempo que señalaron que en diversas ocasiones fueron criticados por intentar aplicar el reglamento de protección civil en beneficio de la población. Este lamentable hecho no hubiese ocurrido si se respetaran el nuevo reglamento de protección civil en nuestro municipio. Desafortunadamente fuimos criticados al poner reglamentos de protección civil argumentando que nosotros queremos quitar las tradiciones. Lo cual no fue así, simplemente es llevar bajo un reglamento de protección civil la forma adecuada para hacer uso de esta actividad para prevenir este lamentable hecho. Seis, escribió el presidente municipal de Chinantla, Arturo Cruz en su cuenta de Facebook.